Buenos días gente vital. Hoy os voy a enseñar cómo entutoramos el tomate en el exterior y cómo aprovechamos el material que tenemos en la huerta para reciclarlo y hacer una estructura para entutorar. Ponemos dos tubos, los ponemos así, cruzados, a nivel y los atamos. Y luego aprovechamos un tubo de riego que ya no usamos de aluminio para ponerlo arriba y entutorar ahí. Vamos a poner el siguiente tramo y veis cómo se procede. Aunque mantenemos las medidas, cuando acabamos aquí, bueno, más o menos, siempre procuro que me quede como al pecho, para que vaya un poco más o menos. Ahora lo ataremos. Seguimos la línea de unos 60. Bueno, tendríamos listo ya atado, pondríamos a nivel y una vez que quedamos los dos. Vamos a poner el tubo. ¿Vale? Y ahora ya estaría listo. Me parece que no está atado, solo con el peso de la planta, tiraría y cerraría aquí. No haría falta más. Ya lo seguiremos poniendo, 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 y iremos haciendo más estructura para que el tubo esté con tomate. Con cualquier cosa. Yo aprovecho estos tubos y el tubo de aluminio, pero tubo, si tenéis a lo mejor madera o cualquier cosa, se puede aprovechar. Haríamos el nudo que ya os he enseñado en otros vídeos. Un nudo aquí, la daza y cerramos para que vaya alargando según crezca la planta y no la estangule. Ya, nuestra estructura para estructurar las plantas. Espero que les haya gustado el vídeo de hoy y iremos enseñando cómo hacemos más estructuras también para el pepino, judía y más productos que ponemos en el exterior sin necesidad de tener un invernadero. ¡Chao! 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 ¡Chao!